Ávila Arquitectura Y un hoyuelo, súper pícaro Junto a lavar, pacoa, pelo en pecho, prieto en shorts Bailas el no, a no, a San Pedro Perdido tus movimientos, tan oceno Como un bailaor, papiripao Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, las becas de la espalda No te acerques, no es tu calma Que me caigo de la maga Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana Que estoy tan enamorada Que no me entero de nada Autopoli, cromado Música para soñar Un bungalow colgado de un risco Puro domador de circo Ay cariño, dómame un poquito más Papiripao Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, las becas de la espalda No te acerques más de calma Que yo me caigo de la maga Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Ven y cuéntame, ¿cuántas becas tengo en mi espalda? Ven, baila conmigo, cuenta que hay en mi corazón Ven y cuéntame, ¿cuántas becas tengo en mi espalda? Ven, baila conmigo, cuenta que hay en mi espalda Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, las becas de la espalda No te acerques más de calma Yo me caigo de la maga Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Ven y cuéntame, ¿cuántas becas tengo en mi espalda? Ven, baila conmigo, cuenta que hay en mi corazón Ven, baila conmigo, cuenta que hay en mi espalda? Ven, baila conmigo, cuenta que hay en mi espalda Ven, baila conmigo, cuenta que hay en mi espalda Bak, baila conmigo, cuenta que hay en mi espalda